¿Cuáles son los abusos en las detenciones? Los 71 en la ciudad hay menos de una decena en lo que va del año, 71 es el control nivel de todo el país y los 398 que hace yo referencia también son nivel de todo el país, no es un registro de que tengamos una crisis de asesinatos de odio en la ciudad, no. ¿De qué año es? El 91 el año pasado, 2017 y 71 a septiembre de este año. ¿Qué es lo que contiene este protocolo? ¿Cuál es el trato? Digo que no los trataban tan bien, ¿verdad? ¿Pero cómo va a ser ahora? Bueno, de entrada no es tanto terso porque es más bien que no se excedan en términos del uso. Lo otro es respetar la identidad sexual. Si ellos están diciéndole que son ellos, tendrían que estar llevados al lugar donde están lo que ellos se autodeterminan, es lo que ellos llaman autodeterminación corporal. Entonces tú lo que tienes que decir no es definir si es mujer, si es hombre o si es lo que tú quieras, sino lo que las personas de diversidad sexual te están diciendo. Y si para ellos es incómodo estar en un área de mujeres cuando se autoascriben como un área de hombres, hacerlo lo pertinente. ¿Pero no tendría que ir a la Procuraduría? Porque cuando son llevados a instancias ministeriales, digamos los cubículos, no quiero llamarles celdas, pero los cubículos en muchas ocasiones están en puntos. Exacto, exactamente así es. No, lo que estamos tratando de hacer, igual de dos partes, es que haya este tipo de celdas que no sean determinadas para una sola persona, no solo sexo binario, sino para varios. No, preguntarle por último, ¿es grave la cuestión de los homicidios en razón de género, en este caso con las personas trans? Sí, sí es grave, sí es grave porque han ido incrementándose. Entonces, si tenemos registrados 91 el año pasado y ahorita septiembre, todo faltando octubre, noviembre y diciembre, último trimestre, tenemos 71, pues lo más probable es que rebasemos el número del año pasado. ¿Qué es lo que se está manifestando, doctora, con esos homicidios en contra de esas personas? Que la discriminación está llegando a niveles mayores, porque cuando se habla en esta lógica, se habla de que es porque eres eso que te mata, por lo que eres. Digamos que persisten esas razones, bueno, no quiero ser razones, cuestiones de odio. Exacto, por eso se llaman crímenes de odio. ¿Y eso se da en cualquier tipo de estrato social? En cualquier tipo de estrato social, no, porque básicamente estamos hablando de prejuicios y estigma. Ahora bien, ¿qué tanto se ha avanzado? Porque bueno, pues han sido repetitivos los casos de homicidios de mujeres trans en la Ciudad de México, pero ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Este protocolo permitirá quizás poner tanto un freno a esas situaciones? Sí, yo considero que sí, porque muchas veces también en el trato y en el tipo de determinación del delito se cruza tu identidad de género. Muchas gracias, doctora. No, ándale. Muchas gracias.